Hay una diversidad de representación regional, hay gente de todos los estados, de todas las regiones de nuestro país. Hay una diversidad, incluso en cuanto a la edad. Hay personas con las que yo por lo menos no tuve la oportunidad de luchar todo a todo. Y entonces me pregunté, bueno, ¿y qué es lo que nos unifica? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos trae acá? ¿Qué significa eso de inmigración 2007? Que a veces suena antipático y a veces suena excluyente. Y yo creo que, aunque todos no nos conozcamos igual de bien, aunque con algunos me veo todas las semanas en este hemiciclo y a otros tenía mucho tiempo sin verlos, lo que nos unifica a todos los que estamos acá el día de hoy es que, desde hace ya mucho tiempo, cada vez que ha tocado, cada vez que hemos sido llamados a defender la democracia y la libertad, sin necesidad de haber tenido que llamar a uno o a otro, sin necesidad ni siquiera de haber tenido que preguntar, sabemos que en donde quiera que estemos, incluso afuera de Venezuela, todos los que estamos en esta sala y los que no están también, pero que pertenecen a este sentimiento, hemos y vamos a estar ahí luchando, alzando nuestra voz y defendiendo la libertad, porque nunca vamos a alcanzar de luchar por ese sueño que todos tenemos.